hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta maximar 628 hoy les traigo un plugin amigos así es hoy les traigo a ver ustedes van a flipar ahora porque le voy a traer uno de los plugins a mi entender a la actualidad a la fecha de hoy de sky wars más completos que he visto hasta el momento en mis siete años que llegó acá en esto de minecraft y en la parte de developing de plugins no me voy a liar mucho porque este vídeo va a ser extenso bien y olos antes de esta intro van a tener con un glosario donde van a poder encontrar cada parte de este vídeo para que por ejemplo si vos tenés ganas sólo de aprender cómo configurar arenas te fijas ahí en el minuto exacto igual aquí en la descripción lo pongo también y le pinchas ahí en el horario y te vas directamente a la parte que necesita o de repente necesita saber cómo crear o editar los cofres pumba busca en qué minuto es y te vas para ir este vídeo va a ser medio extenso porque voy a abarcar todo el plugin ok de pieza a cabeza lo vamos a aprender a configurar vamos a aprender a hacer arena vamos a aprender a editar los kits vamos a aprender a configurar cada parámetro los cubeles los solwells vamos a aprender a hacer cristales vamos a aprender a editar los menú todo en game vamos a aprender a cómo activarlo al plugin a cómo configurar todo 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 así que no me dio más y ahora vamos a pasar con la primera parte que sería un pequeño review de la página del creador y el contenido que tiene básicamente el plugin y luego ya pasaremos al modo in game al siguiente paso que sería cómo crear una arena ok bueno vamos a darle vamos a cambiar de escena esto lo hubiera haciendo todo en vivo como corresponde si papu vamos a pasarnos a la escena de acá y así no molestamos mucho el plugin lo ha creado insider a nh de nuevo el mismo creador de ultra minions bueno nos trae esta vez el ultra skyward un plugin muy completo con características que sólo van a encontrar en este plugin del momento de skyward nosotros vamos a ir bajando vamos a ir así a por saco vamos a ir directamente a las cosas que más nos interesan acá la parte de extra features nos podemos dar un idea un indicio que es lo que tiene por ejemplo el plugin tiene cosmetic preview los jugadores pueden previsualizar los cosméticos como los globos por ejemplo en las jaulas bueno acá nos dice básicamente que es un lugar donde nosotros podemos designar en alguna parte especial para que los jugadores puedan ver sus cosméticos ok custom chest se pueden agregar diferentes tipos de cofres y hay diferencia entre cofres centrales que son los cofres más tochos de las de los mapas y los cofres que aparecerían en las islas se puede además agregar diferentes rarezas de cofre ok tipo cuando uno hace la votación por los cofres normales chetado y súper chetado bueno también podrán agregar otros tipos de cofres intermedios que más tenemos modos de juego muy interesante esta parte los modos de juego actualmente que nos ofrece son modo solo modo team o modo en equipo y modo ranking ese modo ranking es algo una característica única que tiene este plugin es decir que ustedes pueden ir a medida que van avanzando elo el elo se va ganando en una media entre ganadas perdidas y kills mientras mayor elo mejores oponentes y bueno obviamente mejores recompensas a los elos más altos va con sistema del rango todo incluido auto rank up todo cuando los gelos van creciendo todo eso se puede configurar ya lo vamos a ver en este vídeo tenemos sistema de kit sistema de votos cosméticos los cosméticos son los balloons en los glades que son las cajas donde aparecen los jugadores los sonidos de cuando matan a jugadores los kill effects que serían los efectos de muerte los towns que sería básicamente un mensaje luego de que muere el jugador o que morir vos aunque matas a alguien mejor dicho el town es un mensaje que vos dejas al morir ok que también puede ser configurable por ejemplo en vez de decir que sólo habéis muerto podría ser te han aniquilado o has destruido a alguien con un flechazo bueno son mensajes especiales los traen son las partículas de las flechas bailes de victoria y efectos de victoria también ok todo esto sería los cosméticos que se pueden editar in game pueden agregar los cométicos que quieran en diferentes páginas es increíble la versatilidad del plugin lo cual me ha llamado muchísimo la atención este es el plugin se me hace definitivo de sky wars se pueden editar los inventarios soportan maya sql tiene cuba leds también animación de diferente para los cuba leds son wells multiplicadores que más tenemos vamos a ver por aquí en los ranques ya lo dijimos en modo tuve el modo tops el sistema de ingreso a través de carteles tenemos perks tenemos challenge los pers son por ejemplo habilidades que vamos desbloqueando a medida o que vamos comprando a medida que vamos jugando que nos dan un bus ya sea de velocidad de movimiento de vida que se van ganando o subiendo elo o desbloqueando lo a través de ganar partidas a ganar coins etcétera ok sistema de retos que ustedes pueden por ejemplo banearse dentro de una partida ustedes mismos ponerse el reto de ganar sin construir pueden activar simplemente una opción ahora vamos a ver in game y ya no pueden construir más durante toda la partida así que es un plus también por ejemplo que ganan una partida sin matar gente está muy chula tiene un sistema por ejemplo de en games que se llama así que ya lo vamos a ver también que por ejemplo cierta después de una cierta cantidad de tiempo la zona como un tipo battle royal se va a ir achicando hacia el centro del mapa para que las partidas sean más dinámicas más rápida y no campe en los usuarios por supuesto lo que se quieran detrás de la zona van a morir por el daño también tenemos el sistema de parties que te permite jugar con tus amigos pueden entrar en modo team ya saben tienen modo solo modo team modo ranked bueno hay un montonazo de cosas que la vamos a ir viendo in game acá tenemos todo lo que es el sistema de ranked como van los cubelet los solwells aquí ustedes pueden previsualizar si quieren cómo van funcionando se pueden editar los diferentes formas de obtener estas cosas y lo que más me interesa este plugin es que el creador ha intentado hacerlo lo más optimizado posible y lo ha dividido al plugin por así decirlo en partes en inyecciones que él le llama que bueno básicamente las inyecciones nos va a permitir decidir a nosotros tomar el control sobre las cosas que queremos que tenga o que no tenga lo que sería nuestro skyward ok bueno ya hemos visto este adelante ahora vamos a ver cómo instalarlo el tema de las inyecciones y cómo funciona cómo activar el plugin una vez que lo hayan adquirido porque es un plugin de paga ya lo tengan al enlace van a descargar este enlace y pueden irse por ejemplo aquí a versión history perdón audates dentro de spigot y se van aquí a donde dice inyección a utility folders ok o siempre lo pueden encontrar aquí también folder buscar ahí y acá donde dice download this folder la van a descargar desde este link ok se la descargan una vez que tengan ya todo yo voy a cerrar acá para tener esto un poco más prolijo yo ya tengo acá tanto el plugin ultra sky wars como también el pack ok el folder ese que nos comenta que lo que necesitamos usted una vez que tengan el su servidor creado yo lo tengo para la versión 1.8.8 se van a dirigir a la carpeta plugins y van a necesitar estas tres dependencias únicamente necesitan fast asignic world edit ok perdón acá estas dos dependencias fast asignic world edit y world edit con eso ya van a dar pero necesitan si así tener eso esta otra que ha agregado yo si quieren pueden tomar una captura y agregarla yo he agregado holographic display placeholder api bault luz vía versión para que entren con cualquiera de las versiones el world war por las dudas necesito proteger algo la idea bueno eso ya es a gusto de cada uno de ustedes ahí al igual que el bault ya va pasando por ustedes yo si ustedes quieren les recomendaría que tengan estos plugins de entrada porque le va a ser muy útil una vez que tengan estos plugins van a iniciarlo el servidor todavía no agreguen el ultra skywalk primero vamos a iniciar el servidor iniciamos el servidor yo ahora mismo lo tengo montado en una máquina de ubuntu así que esta terminal que ustedes también ahora mismo es de ubuntu pero es prácticamente lo mismo ustedes en vez de usar si están en windows harían un start bat ok como lo clásico si no saben cómo configurar o crear un server de minecraft desde cero buscan en youtube cómo crear un servidor de minecraft by max marcia 28 y ahí tienen un video súper rápido y corto de cómo hacerlo bien vamos a ir a por saco vamos a ir a meterle pata porque no quiero que se haga demasiado extenso este vídeo bien ya una vez iniciado vamos a poner stop nuevamente vamos a detenerlo ha creado nuestro ha cargado perdón nuestro fast asigni world edit como verán si nosotros recargamos esto ya tenemos cargado vamos a descomprimir el ultra skywalk zip acá nos va a saltar unas tres carpetas aproximadamente vamos a ver ahí estamos dos carpetas y dos plugins y ustedes dirán que ahora con esto max bar primero ultra skywalk setup lo metemos dentro de nuestro servidor en la carpeta plugins a este en el caso de que tengan versiones viejas de ultra skywalk lo tendrán que agregar si no no le den bolillas yo lo tengo recién instalado así que no lo voy a agregar luego acá donde está world edit a la parte de el world edit tienen dos opciones el new y el old ok ya vamos a ver para qué sirven eso bien ídolos ahora una vez que ya tengan tanto el ultra skywalk setup como el ultra skywalk y ya hayan cargado por primera vez el servidor para que se active el fast asigni world edit y el world edit ahora sí vamos a iniciarlo nuevamente ok vamos a iniciar nosotros y le damos inicio va a cargar ahora el servidor pero va a cargar con un error porque porque nos faltan ponerle las inyecciones ya ha cargado eso lo vamos a poner stop nosotros stop ahí y cerramos nuevamente bien ya casi estamos ya casi no va a funcionar como verán ahora no va a generar la carpeta ultra skywalk acá adentro de ultra skywalk en la carpeta de inyección estará vacía entonces nosotros nos venimos acá a inyección y vamos a meter todas las características nosotros queramos los challenge los cubeles de le lo rank el lobby protect el mob me friend el parties el perk pwt sin y solwell ok lo metemos acá dentro nosotros pin yo lo voy a meter a todo para que ustedes se puedan llevar un review completo de todas las características pero por ejemplo solwells y cubelet pueden meter uno los dos elijan el que más les guste que esto sería básicamente el sistema de recompensa a través de lo cual el cual los usuarios van a poder obtener sus cosméticos ok los trails y todo lo que veníamos hablando bien ahora sí vamos para atrás una vez que tengan las inyecciones perdón no ha faltado las inyecciones world edit ahora hay que meter una estado inyecciones el que dice en mí skyward new este w new sería para las versiones a partir de más recientes ok y este sería desde la 1.8 a la 1.13 si no me equivoco yo como tengo la 1.8 tengo que meter el old ok meto el skyward old ahí el ultra skyward old que un parche básicamente de world edit y bueno ya tendremos prácticamente todo los inyecciones el world edit ya podemos darle caña yo de momento como esto ya no lo utilizo lo borro al igual que esto y el tema del parche también si ya no lo utilizo lo vamos a borrar lo tenemos así ahora ya podemos iniciarlo y se nos va a cargar correctamente lo que sería el plugin bien mientras se va cargando que vamos a hacer nosotros para ahorrar un poco de tiempo nos vamos a dirigir a la carpeta de nuestro servidor nos va a dirigir a la carpeta ultra skyward ahí estamos nos vamos a dirigir a la carpeta config y ahora tenemos que activar unos inyectos desde esta carpeta lo voy a traer para aquí ahí estamos pib déjeme que haga una cosa acá que tenga una pantalla de más ahí estamos y nos vamos a dirigir acá a la parte de addons ok acá muy importante van a necesitar activar addons si quieren la de economía bault va a tener que activar van a tener que activar activar si tienen instalado el holographic display el placeholder api también si lo tienen activado la de gea yo lo he puesto también lo tengo activado y bueno si tienen algunas otras algunos otros plugins lo van a ir activando bien esto es muy importante tener en cuenta lo deben activar para que funcionen correctamente esas características ok ya no ha cargado nuestro servidor vamos a ver ahí está ha cargado como verán se han inyectado todo correctamente ya no hay errores en la consola y ahora nosotros vamos a proceder acá voy a hacer una pequeña transición y vamos a entrar al servidor para ver el tema de cómo crear una arena ok bien ídolos lo primero que tienen que hacer es colocar el main lobby o lobby principal con el comando barra sws espacio set main lobby le damos enter así de sencillo ya hemos colocado lo que sería el spawn principal lo pueden acomodar si quieren lo pueden volver a colocar al comando no hay problema y ahora vamos a ver cómo crear una arena importante cosa a tener en cuenta no necesitan multiverse core o algún world manager ya que este plugin incorpora su propio manejador de mundo por así decirlo así que lo que hice yo es meter en el mapa world en el mundo world en mi lobby que esté un lobby de test de prueba es mi antiguo lobby de mi network gg craft y luego tenemos aquí de lobby de sky wars y luego tengo aquí un mapa que puesto bambú que el que vamos a configurar ok para crear una arena tienen que tener el mapa agregado aquí o no pueden tener el mapa si quieren y quieren construirlo desde cero simplemente se inventan un hombre ya ok el plugin al tener el world manager este va a detectar los mapas que haya en la raíz y si ustedes ponen tal cual el nombre lo va a crear sobre ese mapa ok entonces ponemos sws espacio create y ahora le ponemos el nombre bambú le damos a enter y como verán va a poner este bloque de piedra por encima y nos va a crear lo que sería el mapa lo primero que vamos a crear nosotros en el mapa sería el lobby de espera ok vamos a subir un poco por acá pim pum y como verán yo tengo una jaula aquí vamos a hacer así th root donde me voy a meter y vamos a aceptar en lo que sería el lobby de espera como verán acá adentro tengo lo que sería un diamante que es un menú de configuración si nosotros hacemos clic nos aparece todo este menú ya vamos a ir abriéndolo parte por parte pero básicamente para configurar la arena muy sencillo se hace todo de un menú lo cual se agradece bien vamos a meterle lobby location acá sería el lobby ahora el lugar donde vamos a expectar y vamos a setear el punto de espectador ok hacemos clic acá clic en la brújula y listo el nombre de la arena y lo dice bambú acá la cantidad mínima de jugadores 2 para que empiece la partida rápido ok luego va a detectar según la cantidad que nosotros pongamos de spawns la cantidad de jugadores máximo que van a entrar bien ahora el tema de la arena se hacen clic aquí la pueden transformar en ranked o se hacen aquí clic aquí la pueden transformar en modo arena normal ya sea en team o en solo bien luego tienen acá el tipo de isla para abrir el menú y configurar todas las islas o sea isla por isla nosotros vamos a hacer clic acá y tenemos varias opciones para colocar el spawn de la isla para colocar lo que sería el balón que es el globo de la isla y el de identificador un perk para los vips tiene un montón de super para los vips muy chulos básicamente se puede agregar permisos para todas las características del plugin así ustedes deciden que darle al usuario default y que darle a sus usuarios vip ok luego tienen acá isla en chess y luego set fans es bien vamos a hacer una cosa papi que cloud download player puede que voy a descargar esa variable papi el reloj ahí estamos para que me aparezca acá no sé si se estaba viendo la variable del nickname faltaba descargar del placeholder api ok ahora sí vamos a dirigirnos a cada isla yo voy a hacer el ejemplo con una isla ok como configuramos una isla muy sencillo nos metemos al cristal hacemos clic aquí en la isla y hacemos clic aquí en set spawn listo colocamos el set spawn ahora nos dirigimos a un borde de la isla del jugador nos vamos a alejar un poco de ese borde y nos va a poner un poco más hacia arriba de la altura de nuestra isla para que max barce 28 para colocar lo que sería el balón el balón es el globo e identificador de cada jugador vip o tipo high pixel no sé si alguna vez han jugado el skyward de ahí bueno de ahí está inspirado ahora acá tienen que colocar el fans en que sería el borde donde se agarra el balón no va a aparecer nada esto va a aparecer en las partidas y que no se rayen acá les va indicando en verde si en celestito y en verde que ya se van colocando las cosas y lo último que nos falta es colocar los cofres ok hacemos clic acá perdón en el de los cofres y con esta llama que nos da que es el setup island chest clic derecho a los cofres que nosotros queremos agregar ok son solo dos cofres no te dejan repetir así que no se rayen y bueno ustedes tendrán que hacerlo dependiendo la cantidad de cofres que tengan una vez terminado clic derecho en el diamante island y save island ok acá nos va a decir el interfaz que se ha guardado la isla una vez que se haya guardado en la primera isla van a tener que hacer lo mismo que acabo de hacer yo con las demás islas ok yo no lo voy a hacer para que no se haga demasiado extenso el vídeo a modo tutorial o para que ustedes lo vean tienen que tener mínimo dos cristales o dos islas configuradas así que vamos a hacerlo rápido nosotros pin hacemos esto para poder crear el mapa y luego vamos a pasar a ver cómo crear el tema de los carteles como editar los cristales esto se pueden meditar bueno como editar los cofres como editar los menú del lobby donde traducir las cosas como verla desde un iml si les parece más cómodo a ustedes hacemos clic acá colocamos el globo el balón ahí ahora que colocamos el fans muy bien pin push ya la calle ven esto se puede corregir no hay problema el balón es acá vamos a poner a la altura esta y ahora sí el fans es el que va aquí abajo que el lugar donde se agarra el globito y luego necesitamos colocar los cofres tenemos la llama nuevamente en un primer cofre segundo cofre listo ahora terminamos y no se olviden siempre de guardar y van repitiendo el proceso por cada isla ok para no equivocarse siempre usen de referencia o ya sea por ejemplo yo en este mapa utilizaba la nariz y empezaba de ahí hacia sentido horario para no equivocarme para no hacer dos spawn en el mismo lugar ok ahora sí vamos a seguir viendo que más podemos editar a donde estamos aquí island ya lo editamos el time size o sea la el tamaño de equipo si acá pone un número superior a uno automáticamente la isla ya se transformará en isla por equipos ok yo lo voy a dejar en uno porque quiero que sea en modo solo pero acá pueden poner de uno a cuatro personas supongamos si quieren que haya equipos de a cuatro tienen que ver también el tamaño del mapa tamaño de los cristales etcétera le entonces si ustedes harían tendrían pensación de mapa en team este cristal queda chico tienen que hacer un cristal más grande bien nada el otro mundo luego tenemos center chest se hacen clic acá les va a dar este ítem y los center chest es una buena característica que es lo que va a hacer este plugin primero en principal va a detectar los jugadores que hayan entrado en la partida y sólo va a generar los cofres de los jugadores que hayan entrado a esa isla o sea que si aquí en esta isla está vacía no va a generar los cofres de ahí cosa que el de este lado no se pase rápido aquí y se guste o se llene de cosas chetadas rápido entienden luego no es lo mismo los cofres que están en cada isla con las características que tiene que los cofres que están lleno hacia el ciento hacia el centro a medida que nosotros nos acercamos los en los cofres se harán más op ok entonces ustedes tendrán que agarrar con esta herramienta del que nos da aquí del set center chest e ir haciéndole clic derecho a cada uno de los cofres bien pin y a los cofres del centro ustedes deberán hacerlo con todos los cofres que estén en el mediano centro y en el centro centro de la isla bien muy sencillo como configurar ese tipo de cofre y es una característica muy buena luego si quieren activar y desactivar los botes acá se vota por el tipo de modo de juego si quieren que sea final que tenga final que sea con un tipo battle royal si quieren votar por la vida si quieren votar por la vida de cada jugador se puede votar por la cantidad de corazones que quieren que tengan todos por el tipo de cofre si es de día o de noche bueno pueden habilitar con un clic o deshabilitarlo yo lo dejo habilitado porque lo hace más dinámico a las partidas luego se van aquí a las arenas de a los eventos de arena y le dan a agregar evento este el evento de refil es decir que cada 60 segundos se va a hacer un evento de rellenar los cofres y luego tienen acá de final event que este lo que le decía yo a x cantidad de tiempo a los 120 segundos se va a activar el evento final que va a empezar o a cerrar la zona que esto se puede votar y ya lo vamos a ver luego de ver cómo configurar el mapa bien es muy sencillo como verán muy fácil de configurar acá tengo el color en el que va a aparecer el nombre de la arena dentro del cartel en este caso es negro lo voy a dejar por defecto y luego tengo que setear lo que sería el borde de la zona en x en z acá tenemos que setear el borde en el centro que no importa en la altura sino en el centro apretamos f3 nos fijamos las coordenadas y ahora le damos acá el primer borde es en x nosotros lo tenemos en menos 9 ahora el segundo borde es en z y lo tenemos menos 18 ese sería el centro de nuestro borde acá es donde se cerraría la zona ok dicho esto le damos acá ya tenemos todo configurado 6 varena no va a llevar nuevamente al spawn y ahora lo que tenemos que hacer es apagar y prender el servidor ok vamos a hacer una pequeña transición y ya volvemos bien ídolos ahora sí ya estamos ya hemos recargado el servidor ya hemos creado la arena ya hemos aprendido a colocar el spawn principal hemos configurado toda una arena ahora lo que vamos a hacer es crear lo que serían los carteles ok y vamos a ver las formas que tiene este plugin de ingresar esos cartas a las arenas bien lo primero que vamos a hacer nosotros es ponerlo en modo creativo vamos a buscar un cartel sin en inglés y vamos a ponerlo aquí ojo en la superficie que lo ponen si es cristal va a cambiar si es lana va a cambiar el fondo y si es clay o cómo se llama arcilla también va a cambiar bien vamos a poner el cartel es muy sencillo ese doble de ahí y acá la modalidad sólo vean o ranking ok cualquiera de las tres yo voy a poner acá solo bien y ahora el cofre el perdón el cartel es dinámico es decir que va a detectar automáticamente las arenas también va a decir la cantidad mínima de jugadores que necesita para iniciar nos va a mostrar la cantidad máxima y va a ir rotando que dice a esta mapa se llena este cartel va a ser reemplazado por otro lo cual está muy chulo para que no queden esos típicos espacios así vacío de gente que se mete siempre a la misma modalidad es bueno en un sistema bueno que va rotando la verdad y mis felicitaciones para el creador ok como ingresamos ahora podemos ingresar a través del cartel o podemos ingresar que por acá tengo el machetito que me lo estoy siguiendo de pe a pa bien para ingresar a través de comando o a través de un menú que por ejemplo podrían agregarlo con custom join item ustedes o con deluxe menú como prefieran el comando barra sw espacio menú espacio y el tipo de modalidad ya salen solo ya saben solo team o ranked en mi caso solo porque hemos creado una sola arena de solo entonces acá podemos seleccionar ahí nos dice que el mapa está en espera que esté en modo solo y ojo al piojo tenemos para ingresar un mapa random que tengamos acá o tenemos para play en favoritos ok como verán acá dice right click to alterne tu favorito ok si yo le hago clic derecho va a cambiar el color ahora y de repente me va a decir aquí en el chat que el mapa bambú ha sido agregado mi listo de favorito es una locura o sea si yo tengo un mapa donde soy muy bueno lo puedo poner el favorito e ingresar desde ahí ok y si no meterme en un mapa rando eso sería mediante menú para ingresar a la arena tenemos también para ingresar al modo espectador sw espacio respect y el nombre de la arena que queremos especial bambú supongamos y no dejaría entrar el modo espectador y también con el comando barra sw joint directamente y el tipo de modalidad que queremos entrar ya saben solo ranked o team para entrar desde comando ahora desde el cartel clic derecho simplemente y nos lleva a la arena como verán nos va a decir acá que está esperando jugadores en la parte del scoreboard y nosotros tenemos varios ítems interesantes aquí que lo vamos a ver selector de kits vamos a ver cómo crear editar kits como agregar nuestros propios kits van por temas de niveles cada kit tendrá sus niveles acá que ustedes pueden ir agregando a medida que los jugadores vayan subiendo el nivel lo van a ir desbloqueando si quieren seleccionar el clic siempre el kit simplemente le hacen clic ahí como verán ya se va a agregar en esta parte y ahora podemos deseleccionar o salir del menú que más tenemos bien parte de kits ya hemos visto parte de votos podemos votar por el tipo de cofre tenemos básico custom que éste se puede editar normal y overpowered ok pueden darle voto al que ustedes quieran luego tienen acá en la parte de la vida si quieren que los jugadores vayan con la mitad de la vida con la vida de faul vanilla que son 10 20 o modo hc que no recuperen la vida no recupera en la vida media que va pasando el tiempo si se hacen daño se hacen daño aquí pueden votar lo que ustedes quieran yo por los haja voto por ésta luego tenemos acá el bote time qué tipo de de tiempo queremos que sea de día de tarde de noche amanecer final esta sería cómo queremos que finalicen los mapas luego de equis cantidad de tiempo lo que se te damos al final de la isla se acuerdan acá está el modo border que el tipo battle royal tienen si quieren que sea de por defecto que no se sirve de nada que sea una partida de foul de skywars tienen para que aparezca un wither para que aparezcan zombies lluevan tenetes o aparezca un dragón ok yo voy a poner modo battle royal ahí porque los configuramos me parece muy interesante y luego tenemos el tipo de proyectil que queremos que los proyectiles sean destructivos explosivos o teletransportadores ok esto ya da gusto de cada uno de ustedes acá tenemos los challenge que esto le comentaba al principio que ustedes pueden elegir que se pueden auto trolear por ejemplo digo que voy a hacer un vídeo para youtube supongamos y quiero hacerlo al challenge solo con cinco corazones y lo activo y por ejemplo quiero hacer el challenge en modo a ver no que el modo nubes no puedes construir no puedes utilizar kits ni tampoco matar gente y lo activo que ya el juego automáticamente se me va a configurar con esos dos challenges y no voy a poder usar kits no voy a poder utilizar tampoco lo que sería más de cinco corazón de vida bueno una pasada y tenemos el ítem de la cama clic derecho para salir ok ya ahí hemos visto cómo ingresar una arena las características que tienen la arena las opciones que tienen o los perros por así decirlo bien ídolos ahora vamos a ver cómo configurar lo que serían los cofres como evitarlo mejor dicho a los cofres y a los cofres que van a aparecer adentro de las islas el comando es s w s o w espacio che es con ese ahí y nos va a abrir el menú tenemos los básicos los normales y los op ok si quieren editar los básicos simplemente hacen clic ahí acá no va a decir las chances que tiene cada uno de aparecer y si son centrales o no como verán por ejemplo esta espada y dice que es no está en el centro y que tiene un 25 por ciento de probabilidad de aparecer ahora pueden agregar ítems haciendo clic aquí en ad items y aquí colocar los ítems que ustedes quieran podrían poner un cartel podrían poner de repente si tienen mmo ítems atención a esto perdón game mode 1 si tienen por ejemplo mmo ítems podrían agregar ítems con custom lore ok diamante podrían poner un par de diamante picos hay una espada una hacha para que corten un par de cosas una botas ahí entonces van nuevamente ese w s chest y ahora pueden colocar los ítems que tengan acá si tienen custom lore editados ítem de mmo ítem como les digo soporta nbt soporta todos los tipos de formato que quieran si ustedes llenan por ejemplo esta página se le va a abrir una página extra donde se le van a ir colocando nuevas cosas así que le pueden dar acá por ejemplo si quieren activar que todos sean centrales simplemente le dan ahí a donde sería diría center como verán va a organizar a todos los diamantes lo va a meter en un solo stack las chances si quieren ponerle que todos sean tengo 100% va a aparecer con 100% todos los ítems que pueden poner la chance global también pueden ir como se llama esto le dan a save aquí como verán algunos dicen que son centrales estos nuevos que hemos agregado otros dicen que tiene un 25% de probabilidades y los cofres desde luego se pueden editar también desde el config van a carpeta plugins van a carpeta ultra sky wars van a carpeta a chest vamos a esperar que se abra acá y vamos a ver vamos a pasar esto para acá pin tenemos carpeta chest y acá tenemos el contenido del normal el primero que hemos editado ahí tenemos las chances se puede editar el center la cantidad mínima y máxima que van a aparecer pueden editarlo desde aquí también ok o sea in game o desde el config como les sea o les resulte más cómodo a ustedes bien dicho esto de esta forma tanto ese tipo de cofre como los otros cofres se pueden editar ok se pueden agregar ítems se pueden remover todos los ítems de repente simplemente lo sacamos haciendo clic así pin pum para lo va a ir removiendo y va a ir removiendo la cantidad de cosas para guardar se eviten y listo ok se puede filtrar ítem para buscar algún ítem en especial si tenemos muchos ítem agregado en un cofre bien podemos hacer lo mismo repito acá ponemos el tipe creo que ya está guardado el cofre si podemos hacer lo mismo con el normal y el ope ok ahí tenemos el cofre ope y las características se hace exactamente lo mismo que ahora vamos a aprender a cómo colocar lo que serían los tops muy sencillo y para toda la familia también vamos a ponerlo nosotros de ejemplo acuérdense que los tops se van a colocar a la altura de la cabeza ahora mismo mía ok entonces yo lo recomiendo hacer barra a espacio 3 si no lo deja editar el cómo se llama el world edit el fast asigni world editing poner barra wea y ahora sí a 3 y bueno a esta altura les recomiendo ir colocándolo a los tops como colocan los tops hay diferentes tipos de tops de kills de wind de vea de coincide lo que hay son cinco vamos a poner barra sws espacio set top top junto espacio kills y se nos va a agregar lo que sería el top de kills así de sencillo como verán ahí dice skyward kills todo se puede traducir por supuesto al español y ahí dice best top kills max marce 28 primero soy el único que está en el server obviamente me va a agregar a mí ponemos de nuevo a 3 acá y ahora vamos a crear el de wind de esta forma se repite el proceso para cada uno de los carteles winds ahí vamos a hacer aquí a 3 nuevamente vamos a crear ahora el de vea acá en vez de wind ponemos de a th perdón de at ahora sí cerramos acá ahí me aparece este es el trolling a donde aparecen los más malardos pobrecito lo que más mueren generalmente yo estaría en ese top a 3 nuevamente vamos a crear agregar el de coins o sea lo más ricos aquí con recuerden que ganando partidas matando gente le van a ir otorgando coins automáticamente y por último el tocho el que más me gusta a mí el ranke lo ok podemos aquí nuevamente a 3 del suelo porque acuérdense que se van a ir agregando y los jugadores y ponemos ese w s espacio set top espacio elo lo bueno del cartel de lo que no sólo nos va a decir el usuario y el top best sino también nos va a decir el rango actualmente como verán este es clasificó sea que está en clasificatoria todavía no ha empezado a rancar rancar con esa cuenta bien como editamos el tema de los rangos max marce 28 muy sencillo se va a dirigir la carpeta de su servidor y no vamos a carpeta del servidor carpeta ya saben ultra sky wars aquí estamos van a actualizar si tienen el en ftp lo actualizan si tienen local joya le van a aparecer todos y van a buscar aquí en los rang la carpeta esto ok voy a traerlo desde aquí yo que lo tengo en otra vista pero vamos a meterle este vídeo es largo pero es 100% útil ok y acá tenemos los diferentes rangos la clasificatoria el orden este muy importante si van a agregar más rangos asegúrense que vayan en orden 1 2 3 4 para evitar bugs o crasheos bien el cantidad mínimo de puntos que necesitamos ver como si verán acá me dice en el holograma este que yo estoy en clasify max marce 28 y actualmente estoy en clasify porque porque tengo 0 puntos max mínimos y una vez que supera los 100 puntos de clasificatoria me va a pasar a la siguiente que sería bronce 1 tenemos casi los mismos hilos de league of legends bronce 1 bronce 2 3 4 5 de pasamos a silver 1 2 3 4 5 oro platino diamante y luego pasamos a campeón y por último terminamos en gran campeón ok usted puede cambiar el nombre también acá está el prefijo la cantidad de puntos que necesita bueno en esta liga ya estarían los pro así de simple y de sencillo se configurarían se configuraría configurar y no sé ni hablar de esa parte y ahora vamos a pasar a ver cómo crear lo que serían los solwebs y los cubeles no cómo crearlo sino más bien cómo setear lo que serían las casillas o los lugares a donde nosotros lo vamos a vamos a poner ok el comando es muy sencillo yo lo voy a copiar de acá de mi machete si quieren puedo dejar este machete aquí en la descripción no a ver si les sirve a ustedes también voy a revisar que vaya todo bien no vaya a ser de esa sorpresa y diga o no se está grabando si vamos vamos bien barra s w s s w s espacio set a blog todo junto espacio ahora ahí pueden elegir poner solwebs o cubelet yo voy a hacer los dos recuerden que ustedes pueden poner sólo uno enter y no va a decir right click al lugar donde queremos agregarlo y listo ahora no va a aparecer nada todavía porque tengo que recargar el servidor para que cargue correctamente lo mismo vamos a hacer aquí s w s espacio set a blog espacio en vez de solwebs cubelet clic derecho y agregamos los cubelet ya están agregados los dos ok como verán si yo hago clic me dice que no tengo ninguna recompensa y acá también lo mismo ahora lo que tenemos que hacer es recargar esto ok bien y los una vez recargado el servidor ahí lo tenemos tenemos por un lado los solwebs por otro lado lo tenemos los cubeles tan bonitos ellos están lindos y si yo le hago clic derecho me va a decir que no tengo ni solwebs no tengo rewards básicamente ok bien ídolos para agregarse cubelet muy sencillo muy sencillo vamos a ingresar el siguiente comando barra s w espacio cubelet espacio ad espacio el nombre del jugador espacio la cantidad si quieren 10 10 y acá en el chat le va a decir que se le han agregado 10 cubelet al jugador max marce 28 lo mismo con solwebs nada más que en vez de poner cubelet ponemos souls ok s w souls y se le agrega max marce 28 para interactuar con las cajas le hacen clic derecho y ya estarían ok para ver las animaciones que tenemos en nuestro cubelet o nuestro solwebs sw sw animations y acá tenemos para elegir firework cube hand y también flames ok ustedes elegirían la animación que quieran y ya se configurarían los cubeletos los solwebs con dichas animaciones muy sencillo rico lino y para toda la familia bien vamos a ver ahora el tema de las recompensas bien vamos a ver ahora perdón que estoy mirando para ahí pero tengo el machetito aquí a la izquierda vamos a ver sw ese espacio rewards hacemos clic acá lo que es solo el reward y acá tenemos el primer reward de los solwebs ok en este caso es un reward default podemos cambiar el tipo de rareza tenemos regresas comunes poco comunes raras épicas y legendarias bien ustedes pueden editar simplemente haciendo clic acá pueden cambiarle la rareza que hay si hacen clic ponen un common un common us ya no se escribieron un common con doble m ahí está ahí le hemos cambiado la rareza a poco común pueden ponerle raro inclusive podrían ponerle legendaria ahí estamos y le cambian la rareza como verán ahora dice reality legendaria add command to reward el tipo de icono de este solwebs podrían ponerle al ser una rareza legendaria tendrán que tener un ítem en la mano para editarlo supongamos que queremos tener una esmeralda para este tipo de rareza que es la más tocha entonces ponemos así introducimos el comando nuevamente ese doble de ser rewards clic acá y hacemos clic acá entonces acá no va a decir que el icono se cambió porque el que tenemos nuestra mano puede ser ítem con pueden ser ítem de este estilo también pueden ser cualquier tipo de ítem menos cabeza ok menos cabeza con texturas y luego la probabilidad qué probabilidad queremos que salga uno legendario menos de 5 por ciento supongamos un 3 por ciento ok dicho esto lo guardamos ya tiene el nombre que por defecto creo que al hacer clic acá podríamos poner el legendario si no me equivoco legendario le damos enter esto se llama legendario y guardamos solweb reward 6 ok ahora sí ya tenemos lo que sería nuestro menú de rewards creado acá tenemos otra herramienta muy interesante que lo ven menú que ya lo vamos a ver ok así se editan los reward ahora vamos a evitar justamente ahora pasamos a esto como editamos el menú este para verlo de diferente forma agregarle cristales por acá así todo chulo ponerle todo cristal y cambiarle los nombres traducirlo ponerle otro lore otro tipo de ítem aquí es donde mmo item también entra a jugar pueden cambiarle la descripción también se puede hacer desde el config no se olviden que todas las características que vamos viendo como verán cubelet solweb sings sonidos a mover tema de los permen un lobby option todo se puede editar desde la carpeta ultra skyward ok todo lo pueden editar desde archivo y ml así también como el lenguaje las traducciones bueno estas son las librerías que utiliza el plugin también tiene base local tiene modo bungee core bueno es una maldita locura el plugin por no decir la otra palabra que ya tú sabes no bueno vamos a darle entonces el comando barra sws espacio inventory y ahora ponen por ejemplo aquí gel o lo que quieran escribir y se le va a salir abrir el menú con los diferentes tipos de inventarios para editar vamos a editar nosotros el del lobby como ejemplo de así como se edita el del lobby se editan el de los demás yo no lo voy a hacer de todo porque igual y este vídeo tendría que durar cinco horas y me pongo a editar todos nosotros vamos a hacer el del lobby que es el diamante este que tengo ahora mismo en mi mano y como verán ustedes dirán pero maxmar que ha pasado se ha jugado no esté el modo editor ojo al piojo este el modo editor nosotros vamos a agarrar voy a agarrar unos cristales perdón vidrio de color amarillo y vamos a agarrar unos negros así ok pim pum pam y unos negros pam listo y vamos a poner ahora igual vamos podemos cambiar un ítem también por ejemplo una manzana dorada o una manzana común y una cheta y ahora yo pongo nuevamente barra sws inventor y lobby puedo empezar a reemplazar por ejemplo quiero decorar esto que se vea algo así supongamos vamos a hacer una línea así otra línea así ahora vamos a editar la línea de abajo así en negro me he visto que estos esto hace que quede mucho más fachero mucho más facherito como quien diría y podemos hacer así nuestro propio diseño vamos aquí el juego de imaginación ya queda para cada uno de ustedes ok lo hacen del modo que ustedes más le guste para que quede más facherito más chulo estos vidrios ya van a quedar bloqueados no se van a poder hacer clic y por ejemplo si queremos cambiar acá el lobby el lobby soul wells o queremos cambiar el lobby kits por esta manzana dorada tendríamos que sacar este de acá y ahora a lo que sería este al lobby tenemos que copiar el mismo nombre con las boquillas esa a esta manzana ok y se llame lobby kits como lo hacemos desde un yunque o desde el editor preferencial que tengan ustedes para editar ítems que podría ser tranquilamente como le dije al principio en mmo items ponemos acá nos fijamos que tiene que decir acá está lobby kits vamos a volar todo esto tiene que ser con mayúscula y entre las boquitas lobby lobby kits y cerramos la boquita las boquitas están a la par del enter hacia la derecha listo la tenemos la manzana creada espero que la tome porque de otro color igual y la estoy testeando nos vamos a ver si lo toma ahora colocamos acá lobby kits ya tenemos ahí el lobby kit esto así ustedes pueden editar todos los ítems cambiarle el formato y eso le dan escape simplemente ya que no va a decir que se ha editado correctamente el menú entonces nos venimos al diamante y ahora lo tenemos ahí kits y le hacemos clic ya ingresamos los kits y está más enchulado creando no esto una forma muy sencilla de editar los menú y así como hicimos acá se pueden editar los cofres el menú de geal el de proyectiles el de time de votos esto es todo el final el bote es el playing a game el option el player los solos todo todo absolutamente todo bien así de sencillo se edita en los menú de este plugin muy chulo fresquísimo y ahora vamos a ver cómo crear jaulas ok ahora se viene lo chulo ustedes pueden crear su propia jaula la pueden personalizar la pueden enchular le pueden dar ese toque especial le pueden dar ese toque súper chulo yo voy a hacer una jaula de texto que hay de prueba para que ustedes vean cómo se crean ustedes pueden crear las cantidades jaulas que quieran ok vamos a poner aquí barra a uno para tener un bloque de referencia no me va a dejar porque no tengo el wea ahora sí barra wea y ahora ap uno esto lo pueden hacer en cualquier servidor no es necesario que lo hagan aquí dentro porque es básicamente world edit bien van a colocar el centro ahí yo voy a darle la una forma así más o menos chula como se me ocurre a mí más o menos podría ser una una caja linda una plataforma y vamos a ponerle un par de pilares a ver cuarzo sacamos esto acá se viene el modo bob constructor padre puede ser para si para efectivamente modo constructor 12 nos ponemos así pim pam hacemos así y voy a decir o maxmar va tomando forma sí que la va tomando forma padre obvio que sí ni a casi dejamos de hablar tonteras mejor se 28 un puto segundo de tu vida ahí pim pum pam pim pum listo ya tenemos la jaula ahora podrían poner cristales podrían poner barrio pónganse creativos ya saben la creatividad hace la diferencia pueden poner cristales pueden poner barra guibe maximar 628 barriers 1 podemos poner por ejemplo si no quieren que se vea pim ponen así unos barrios o de repente les gusta más con cristales pim ponen los cristales ok voy a no voy a cerrarlo del todo yo todavía porque tengo que tenemos que hacer la esquemática ahora tengo que hacer la esquemática para crear este bloque básicamente entonces ponemos barra barra one vamos a crear ya saben estamos por crear lo que serían las jaulas custom ok los cristales custom ya lo ve como quieran clic en la primera posición segunda borramos los bloques que nos sobran no ahora sí ojo al piojo nos metemos aquí adentro cerramos todo lo dejamos tal cual nosotros queremos que quede ok nos posiciona un poco arriba cosa que los jugadores no traspasen este bloque a veces se puede buggear nos ponemos un poco arriba y vamos a poner el comando barra barra copy barra barra stem save y le vamos a poner un nombre supongamos le voy a poner esta olimpo olimpo glass si quieren para no equivocarse o glass olimpo como quieran este nombre no no cambia mucho la verdad vamos a ver para qué sirve olimpo glass y ahora necesitamos hacer una copia de esta glass pero la que se va a pasar luego del evento del conteo regresivo en la isla entonces acá tendré que romperse este bloque para que los jugadores caigan vamos a romper nosotros ese bloque y ahora le metemos ya está ya estamos seleccionada la en la región perdón nos colocamos un poco arriba también para que no se buggea el jugador y ponemos ahora nuevamente el comando barra barra copy esta vez va a copiar pero con el bloque restante de abajo sin ese bloque mejor dicho y le vamos a poner olimpo glass y le podrían poner acá por ejemplo que se yo luego del conteo no sea ver off o clear no sólo vamos a poner olimpo glass clear una vez que la tengamos guardada tenemos que introducir el siguiente comando no sin antes ojo al piojo acá se van a dirigir a la carpeta de su servidor hay veces que lo que es el plugin world edit genera lo que sería dentro de las carpetas schematics una carpeta con la uid del player y como verán acá por defecto tenemos dos glass que son las glases que ya creado el valga la redundancia hizo el creador mejor para no decir creado el creador y vamos a mover lo que serían estas dos carpetas lo vamos a pasar a la carpeta raíz ok porque si no no la va a identificar vamos a hacer así pim pum metemos aquí adentro estamos creando las glass como verán no es nada difícil y ustedes acá pueden volar su imaginación obviamente no se van a hacer una celda de 200 mil por 200 mil porque no se olviden que esto el world edit lo va a estar editando y eliminando con sus propios comandos ok y ahora para agregar esta celda tan linda que hemos creado vamos a introducir el siguiente comando ok vamos a poner barra s w s espacio glass espacio ahora el nombre que queremos que aparezca en el menú olimpo se me ocurre olimpo ahora el nombre que guardamos las esquemáticas cuál es el nombre max bar muy sencillo el que creamos aquí el primero es el de la esquemática cerrada ok olimpo glass y ahora vamos a introducir lo que sería el de la esquemática abiertas a después del conteo le damos a enter y se nos va a abrir el menú este como verán ahí está la clase olimpo no va a decir el nombre de la esquemática olimpo glass el nombre del clear esquemático sea del esquemático cuando se abre el evento después del conteo para que ya el jugador vaya a jugar usted puede tener dos opciones o rompen el bloquecito de abajo para que consuma menos y en el caso que se mueve o haya problema directamente eliminan todo y en la esquemática segunda harían el mismo proceso que yo pero en vez de borrar el bloque de abajo ponen set 0 para que se vuelve completamente no quede nada y van el jugador caería ok sería prácticamente lo mismo pero editando la parte de la base para que el jugador caiga del todo por si las moscas pero yo creo que iba a andar bien creo que iba a andar bien el permiso como verán automáticamente se le ha agregado ultra skyward punto glass y espacio el nombre en este caso olimpo luego si quieren el precio 500 coins es bastante como saben ustedes los coins que o cómo saber la economía que va a estar manejando su sky wars para dirigirse a la carpeta de ultra sky wars van a dirigirse a la carpeta config y acá dentro de este config vamos a ver el tema de la economía para que ustedes se hagan una idea qué precio ponerle ok si acá ponemos win nosotros no va a decir acá está coins ganan 5 por kill y 20 por win entonces y hacemos un cálculo rápido vamos a ponerlo aquí hacemos un cálculo rápido y si da si vale 500 necesitarían ganar 25 veces para poder comprarla ok o cuántas que necesitarían hacer necesitarían hacer sí perdón 100 kills ok sería 500 dividido en 5 100 kills entonces en base a eso pueden poner ustedes los precios o a evitar acá las variables que quieran ok editar si quieren que gane más por ejemplo si tienen mucha economía pueden subir el precio a mí me gustan las economías chicas ok son más manejables cerramos eso eso es para que tengan una idea no más igual y si le importa lo hacen si no lo dejan así como está ok editamos nuevamente a mí para mí me parece un poco 25 win igual y 50 sería mejor así que le podemos duplicar el precio le pondremos mil para que lo desbloqueen luego el eslo donde va a aparecer dentro del menú de clases que ya vamos a ver dónde está el menú de clases que el menú que vivimos al principio de al ingresar al mapa perdón al ingresar al spawn mejor dicho ahora en la página donde queremos pueden poner aquí página 1 2 3 se pueden poner las que quieran y 6 así de esa forma habrán creado su glass y ahora desde el menú se van acá a donde está acá glass menu y tenemos la glass olimpo me ha olvidado de cambiarle el bloque mala mía nos ponemos un bloque en la mano vamos de nuevo con el comando de edición y acá dice el glass icon si hacemos clic con un icono en un ítem de nuestra mano mientras que no sea una cabeza con textura lo va a cambiar ok hacemos clic acá y le damos save con el bloque en la mano entonces ahora si yo pongo nuevamente desde el menú del diamante hacia el glass aquí estamos olimpo me ha tomado inclusive la cantidad de bloques me cago en todo lo cagable vamos a editarlo bien acá hacemos las cosas bien si acá lo hacemos bien padre ahí pim pum después más más no quiere que dure tres horas el vídeo no pim pum ahí estamos ahora ahora sí desde el diamante aquí estamos ahí estamos correctamente ahí se nos ve nuestro glass si queremos lo seleccionamos y ya se va a activar ok cerramos el menú de esa forma se crean nuestros glass custom ok ahora vamos a ver un par de perks que son los trae los kills son los partings en los balloons los towns y el ser privado el lugar en lobby o el lugar donde nosotros vamos a previsualizar lo que serían nuestros como es que se llama esto nuestros no me va a salir la palabra nuestros trae su bueno las cosas que ya desnombrando recién ya estoy tonto y ya con eso vamos a terminar el vídeo sí parecía que no pero tiene fin este vídeo parecía que no pero si tiene fin créanme que lo tiene bueno lo primero que vamos a hacer ahora es acá la parte de los trails vamos a hacer ese w s espacio traes y espacio el nombre ok por ejemplo le podríamos poner a este trail le podríamos poner amor supongamos o sea le pueden poner el nombre que ustedes quieran tenemos acá para poner la velocidad del trail le recomiendo dejar por por defecto los trail offset serían como se van moviendo en las coordenadas x y y z las partículas alrededor de un centro o un eje ok luego tenemos acá la cantidad de partículas si quieren que sea una dos tres acá mientras menor lo dejen mejor para optimizar el servidor luego el precio que quieren ponerle al trail recuerden que todas estas cosas la van a conseguir a medida que vayan abriendo solwells o cubel en sus jugadores ok estos son los cosméticos no es que hay de repente un plugin de cosméticos como gadget menú es mejor que sea así porque va más incorporado al historial o a la temática de la modalidad mejor dicho ok el rango que tiene es decir a la distancia en la que se va a previsualizar esto 15 me parece bien 15 bloques de distancia para qué quieren más el trail slot es decir el lugar donde quieren que aparezca la partícula la página donde quieren que aparezca en el caso que tengan 50 partículas bueno entonces necesitaría más de una página obviamente si es comprable o no si quieren que sea un perk para los bits solamente ponen aquí desactivado luego el nombre del trail amor se llama pueden ponerlo en inglés love si les pinta el modo english y luego tienen acá el permiso ok no se olviden de agregar los permisos para que los usuarios tengan los perks y acá el tipo de partículas lava acá lo vamos a cambiar nosotros por geart ok o geart creo que es ahí estamos geart entonces ya está la partícula del amor creada le damos a guardar así de simple así de sencillo estaba para hoy en el fuego porque me hacía frío no mentira porque ahí vamos a hacer el lobby de previsualización y bueno si van acá pim se van a la parte de trails tenemos la partícula de amor y ya la podemos seleccionar como verán tenemos diferentes tipos de partículas y el modo en que la partícula va a ir rotando alrededor de ese centro de ese eje ok tenemos modo espiral modo piramidal y modo helix que helix sería una especie de giro pero alrededor de un eje y de otro eje o sea serían dos ejes en el que rotarían alrededor dos ejes perpendiculares en el que rotarían alrededor de la partícula de este muy técnico y creo que a nadie le va a importar no la verdad más farce 28 vamos a ver ahora el tema de los kill zones vamos a ponerle el nombre acá por ejemplo podríamos ponerle muerte muerte brutal que si yo o muerte y crítica el mismo sistema tenemos acá para ponerle el son el precio perdón el slot la página el tipo de son blaze hit cat hit bueno ponemos cat hit por lo jaja hacemos clic acá pin cat hit listo ahí la ha tomado la variable luego el sonido el volumen en uno es por defecto el sonido base de minecraft déjenlo ahí el pitch a casi le cambian esto pueden hacer los sonidos más graves o más agudos mayor valor más agudo menor valor más grave entonces me hace miedo puede de repente se vio si ponen 0.5 supongamos bien el permiso el nombre del el name kill soul en este caso llama muerte brutal si se puede comprar o no si sólo quieren que sea un perk para los vips no se olviden de agregarle el permiso y le dan aquí a 6 ok ahí hemos creado entonces desde el menú de kill zones tenemos aquí towns balón ya lo vamos a ir viendo a cada uno de esos las menú kill zones pin tenemos aquí muerte brutal y ya la podemos activar ok así de simple así sencillo rico para toda la familia ok licolínísimo ahora vamos a aprender a editar los partings ustedes dirán qué carajo en los partings más marcha 28 bueno los partings serían los la tumba por así decirlo voy a matar un jugador o te ha muerto vos vas a dejar un mensaje y por una breve cantidad de segundos va para enseñar un mensaje ya sea madre si imaginan súper tóxico podrían ponerle y humen acá le pueden poner el nombre que ustedes quieran acá le vamos a poner la tumba te maldigo maldigo supongamos que sea uno partying y con acá pueden poner el icono con el que quieren que aparezca en el menú tienen que tener no se olviden el icono en la mano entonces yo tengo por ejemplo el lobby ítems lo que no quiere que tome la metadata de este ítem así que voy a agarrar ahí está la flor la flor de la muerte no para para que tengan 114 mala mía lo siento perdón mala mía file mío ahí estamos pin vamos a agregar este icono al que tengo la mano la rosa de la muerte le vamos a llamar nosotros el partying slot ya saben la página en la posición donde va a ir ojo que si creen más de uno no lo van a poner en el mismo en los vayan sumándole 11 12 13 porque si no se van a reemplazar o se va a buggear en el peor de los casos name parting el nombre del partying te maldigo o pueden ponerle que en paz descanse hasta siempre el mensaje del partying lo que va a leer el otro jugador al morir acá que descanse en paz que descanse en paz el permiso que necesitan y si es comprable o no ok pueden darle un perk para los VIP extra y le dan a save y ya tienen desde acá town no perdón esto era partying no ahí vamos a ver balloons trail glass on kills partying menú ahí estamos te maldigo igual lo pueden cambiar estas cosas no ya saben no lo no me voy a cancel repetir pueden entrar desde acá de repente se van a parte cosméticos se van a la parte de partying y desde acá lo pueden editar supongamos que no le ha convencido el nombre te maldigo suena medio feo igual y si suena medio rencoroso te maldigo lo podrían cambiar acá por que en paz descanse que en paz descanse y cambiarían todo esto a los te maldigo porque en paz descanse ok así de sencillo acá podrían editar el lore poner más cosas un lindo mensaje luego de la muerte un lindo mensaje mensaje luego y acaban poner de la muerte ojo al piojo no se olviden que acá pueden agregarle las boquillas o dentro del servidor al poner el comando y agregar el mensaje pueden cambiarle el color ok acá pueden ponerle ahí un color verde vamos a poner así y el que en paz descanse lo vamos a poner en rojo bien pueden dejar espacio pueden enchularlo ahí dejarlo más facherito si es comprable acá pueden editar el precio la página del slot en el caso que le hayan cagado ok el lore puede editar todo desde ahí luego tiene que reiniciar lo que sería su servidor y listo así vino la lluvia para se acaba de largar el agua padre vamos a ver ahora cómo crear el tema de los globos muy interesantes los globos como los de high pixel barra s w s espacio balloon espacio el nombre vamos a crear aquí un globo que se llame supongamos que puede ser un pícachos 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 el globo de pícachos que si yo quien no quisiera tener balón me ha faltado una o aquí mala mía perdón lo siento hay balón pícachos ahora acá dice balón icon click with the mind hands ok ok el ítem del balón en hand creo que acá se puede agregar si no me equivoco igual y la cagamos no vamos a sacar la lana y vamos a hacerlo con este bloque bien abrimos el menú de pícachos cambiamos el icono el precio el slot la página ya lo sabemos el permiso el nombre y ahora acá ojo al piojo este es la parte a donde nosotros tendremos que cambiarle la cabezota ok y si es comprable o no yo quiero un perk para los vip así que lo voy a guardar así se ha guardado entonces si yo ahora me dirijo a la carpeta de mi servidor vamos a los perk a los balloons tendría que tener un balón agregado que se llame con el nombre de pícachos que ya lo paso para esta pantalla si la ven ustedes y vamos a buscar el balón se llame pícachos ahí estaba el balón pícachos aquí la url es muy importante aquí es donde se cambia la cabecita que va a aparecer flotando ya vamos a ver vamos a previsualizar el balón para el que no lo conozca vamos a ver cómo crear el lugar de previsualizaciones ya estamos a dos pasos de terminar el vídeo y de paso van a ver ustedes cómo se verían los balón ok aquí ponen minecraft head y espacio el nombre que quieran pícachos supongamos entonces se le va a abrir esta página de minecraft head donde pueden tomar la variable de la cabeza miren está chula me sirve no sirve a todos si me sirve lástima que no tiene el código acá mala suerte entonces buscamos si no le aparece la cabeza del tiri o de primeras cierra no más y van a buscar otra página no se enlíen mucho con eso busquen la cabeza que más les guste ustedes acá voy a poner pícachos a ver qué me sale en el buscador cualquier pícachos viene bien fresco ahí está este pícachos el random el clásico a ver si ahí está en others van a copiar este ojo no son equivocados entre minecraft url y others porque acá si bien dice url igual y el creador se ha confundido este sería el meta data de la textura de esa cabeza bien como verán ahí coinciden porque si usted ahora mismo pone el url este no tiene nada que ver la longitud ni el tipo de codificado que tiene uno con el otro ok listo eso solamente cambiarán y ya cuando reinicien la cabecilla va a funcionar perfectamente igual y cómo se llama esto vamos a apagarlo al servidor luego de hacer el último cambio ya lo vamos a previsualizar a las cabezas que hemos creado pero si nosotros entramos desde el menú nos vamos a la parte de balloons ahí tenemos el ore y el pikachu este el pikachu el nuevo que hemos creado ok creo que acá si se puede igual y si se puede maximarse 28 poner la cabeza capaz que sí si se puede sería un golazo give code para la versión 1.8 a la 12 necesito esta versión yo así entonces voy a copiar desde aquí hasta el final me voy a dirigir a la consola así es como se entrega una cabeza si no tienen un plugin de manejo de cabeza o lo que sea vamos a entregarla y vamos a agregarla nosotros al menos a la cabeza quizás acá la está tomando la variable la cabeza y va a quedar más facherita ok sería mejor que quede ahí directamente la cabeza de pikachu para que la puedan previsualizar vamos a borrar esto y vamos a poner el nombre de luz del usuario el que le vamos a entregar en mi caso maximar 28 este ya es un extra ok el que quiere lo hace el que quiere y puede lo hace yo ya tengo la cabeza acá entonces vamos a editar el menú nuevamente de pikachu los balloons perdón con la cabeza en la mano vamos a ver si funciona estoy testeando que estoy testeando con ustedes balón guardado uff si lo ha tomado para a ver balón pin nos vamos a balón menú y bueno acá se tendrá que actualizar creo que eso se va actualizar después del reinicio crucemos los dedos luego queda el mensaje de muerte hacemos esta variable y ya vemos lo del preview o del lobby de previsualización sws espacio towns el town es el mensaje que va a enviar luego de morir no es el mensaje de la tumba sino el mensaje del chat acá le podrían poner muerte terrible o podrían ponerle el nombre en inglés eso ya saben ahí se nos va a desplegar el menú de towns donde ustedes tienen todas las variables posibles de muerte para esta versión 1.8 recuerden 1 8 8 igual y el plugin detecta hasta el 1 16.4 pueden usarlo y versiones superiores también este vídeo en el futuro y acá tienen contacto entity attack proyectil bueno yo quiero que sea por ejemplo que mande un mensaje justo al caer al vacío vamos a buscar acá file fire creo que voy posición suicide boy hay al caer al vacío quiero que mande un mensaje especial como verán tenemos que respetar la variable de entre boquillas espacio y el nombre ve shot his self into the boy cayó el mismo al vacío ponemos ad mensaje pin en la variable de ad no me deja bueno si igual si me deja ahí está vea y ahora vamos a poner o no se olviden que pueden agregar colores acá por ejemplo que sea en verde el nombre del que murió o en rojo porque ya está funadísimo y acá y vamos a poner en a tropezado no ha caído no como podemos ponerle si ha tropezado con una piedra se ha tropezado con una piedra y listo se ha tropezado con una piedra o sea caído al vacío ha caído al vacío como una rata de alcantarilla que es a ver de ad listo le hemos dado guardar guardamos el tipo y se puede editar todo que hay todas las interacciones no es sólo una muerte pueden poner toda aquí ustedes tienen que ir una por una pim pum pam agregando el mensaje que quieran y luego tienen acá el nombre del town el título y guardea este el título no va a aparecer al personaje cuando muere si quieren un subtítulo el jugador al que el que ha asesinado y este el caso de sednone creo que es by clicking show tip in the chat final mensaje when there is no killer bien cuando no hay killers o sea en el caso que sólo quieren que aparezca el jugador muerto y chao que no aparezca el killer ok acá tenemos el slot la página nuevamente el icono con el que va a aparecer este si quieren cambiarlo ya saben tiene que tener el icono en sus manos y le dan a 6 así es sencillo si quieren acá podemos poner por ejemplo una lana roja y podrían cambiarle así de esta forma con la lana roja en la mano perdón no se olviden de eso antes de editar y clic acá en el icono para que se actualice bien está un tico no listo y le damos a guardar así de sencillo y ya tenemos activados a todas las características los movimientos del plugin igual y este el vídeo más largo de todos los tiempos de mi canal si igual y si igual el más útil también si lo ven y se toman el tiempo van de a poco vienen y entran directamente la parte que quieren pueden ahorrarse muchísimo tiempo ok por último vamos a ver cómo poner el pre lobby a donde vamos a ver miren qué ironía llueve pero el fuego no se apaga no qué cosas vamos a poner barra sws espacio set preview espacio ahora balón por ejemplo acá queremos que sea el lugar de previsualización del balón donde va a estar el jugador aquí y ahora tengo que colocar a dónde va a estar el cosmético que va a previsualizar el jugador vamos a moverlo un poquitito quiero que lo previsualice aquí adelante ahí no muy arriba así que previo se balón y colocamos aquí le damos a 6 y así es simple se ha creado el balón ahora el gas donde queremos que esté el jugador con el gas lo mismo en vez de balón aquí ponemos las y colocamos la posición del jugador acá y donde lo va a ver al gas aquí directamente adelante de él quiero que lo vea ahí y ahí guardamos y guardamos ahora sí ya hemos terminado todo para que se activen todos los cambios todas las cosas que hemos hecho como verán ya está ahí todo vamos a poner esto y vamos a reiniciarlo nuevamente ok yo voy a hacer una pequeñísima transición ya la última y ya terminamos el vídeo ok bien ídolos ahí hicimos la transición vamos a ver esos preview vamos a ver el menú del lobby ya con más detalle ahí tenemos los sold wells si hacemos clic acá tenemos para ver el sol web shop es decir la tienda con los software los diferentes tipos de software la cantidad de ellos que se pueden comprar el dios de la muerte el negromante y el warlord 5 10 o 50 software que se pueden comprar por la economía se puede comprar por economía si usted pueden agregar en su tienda buicraft la economía sol web subgrade cómo se pueden mejorar los sold wells y ahí tiene su precio y cómo mejorarlo luego el ángel de la muerte ojo al piojo no tenemos coins para activar esto dice necesitamos 200.000 coin para activar el ángel de la muerte y luego la colección de cabeza ok el coleccionador de cabeza bastante chulo eso sería parte sol wells después tenemos los kits tenemos kit en modo solo en modo team en modo ranking también tenemos los perks los perros ya saben son las características que ustedes pueden habilitar o deshabilitar para darse o agregarse bus ok se lo encuentra los perks dentro de los sold wells dentro de los cubeles ok muy chulo tienen probabilidades de aparecer y por ejemplo si encontramos este de blazing arrow dice tiene un 1% de probabilidad de aprender una flecha a fuego ok estas variables y todos los perks ya saben siempre lo digo pero lo pueden meditar dentro de acá en la parte de perks y pueden cambiarle todas las características traducir los nombres variables probabilidades en el slot que quieren que aparezca el tipo de probabilidad que tiene de que aparezca por ejemplo hay algunas que son un 1% otras que son un 100% eso ya queda a gusto de cada uno de ustedes ya hemos visto esto ahora vamos a ver la parte de skyward progresión en la progresión y los niveles como verán los kits también van por niveles y uno va subiendo el nivel acá también en el scoreboard que no lo he dicho muy chulo es que este plugin es una locura no acá en la parte de le aparece el nick el nombre del scoreboard perdón el nick el lobby el tipo de lobby los coins que tienen las almas que tienen la experiencia el nivel el progreso ya saben que los niños con los niveles van desbloqueando los kits todas las kills las wins y los dead y acá en la ip de su servidor ok eso lo pueden editar todos ustedes desde los diferentes configs ya les voy mostrándolo acá tengo la parte progresión de nivel muy chulo muy chulo prestigio icons ojo que hay iconos de prestigio tenemos la parte de trails la parte de towns la parte de balloons vamos a ver trails ahí está la de amor que hemos creado nosotros vamos para atrás tenemos la parte de towns en la de muerte terrible la de balloons tenemos la de pikachu no se cambia el icono ojo al piojo la de winds dance estas serían las danzas de los diferentes efectos de baile pueden seleccionar ustedes desde el menú antes de entrar a las partidas el tipo de jaula tenemos la jaula olimpo después tenemos los kills zones que hemos creado la muerte brutal también los efectos de kills que están aquí abajo tenemos las partying menú que aquí está este mal digo es que la tumba digamos y luego tenemos los win effects ok ahí están todos los efectos de winds que ustedes pueden activar el que más le guste bien ídolos ahora sí vamos a previsualizar no vamos a meter a la brújula no vamos a balón si por ejemplo quiere previsualizar mi pikachu le hago clic derecho y me trae aquí entonces a ver por acá ahí estamos ahí está el globito del pikachu vamos a verlo de nuevo que ha sido medio lamentable bueno podemos ver el lore animated clic derecho y nos lleva aquí ahí estamos viendo el lore animated miren cómo se mueve como si estuviera flotando un globito y bueno también podemos ver previsualizar lo que eran los glases ok las y le hacemos clic derecho ahí está el glas muy facher ardo la verdad muy chulo y las cosas que tiene este plugin la verdad son de otro planeta no sé no tengo más que decir chico mis felicitaciones al creador como cambiar así de escena perdón por el vídeo más largo de la historia pero lo tenía que hacer chico lo tenía que hacer porque la verdad era una verdadera locura no se olviden que estoy en tweets todos los días ok desde a partir la 7 pm ahora argentina haciendo vídeos o subiendo contenido para el canal o de repente hablando con mis suscriptores también estoy configurando debe lo peando siempre en directo haciendo mejor en mi network igual ya esta modalidad la ven pronto instalada o aplicada lo que sería mi servidor de minecraft tendrán la ip aquí abajo en la descripción también mi canal de tweets tendrán todas las files las cosas que necesiten los minutos exactos aquí en la descripción para ir y venir entre las diferentes partes de los vídeos aquí no se olviden dejar su la y caso me sirve un montón de muestre de que le gusta este tipo de contenido que se han visto el vídeo pónganme en los comentarios si tienen alguna duda con gusto lo vamos a responder el creador tiene un disco también desde su página pueden ir y chequear ahí si tienen algún problema el creador le va a responder ok es muy activo tiene su canal de disco ahora activo sólo tiene que verificar una vez que adquieran el plugin yo lo recomiendo 100% uno del plugin más completo que he visto la verdad no me dio más no quiero hacer más largo este vídeo ya de lo largo que es así que me voy a despedir y será hasta la próxima adiosito chau chau adiós chau 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 ch